Ahora, las caparotes es un precepto que nosotros hacemos antes de Yom Kippur. ¿En qué consisten las caparotes? Normalmente se hacían, siempre se hacían con gachinas. ¿Y qué hacemos? Es transferir nuestros pecados al animal, que después el animal va a ser degollado. Y finalmente va a ser entregado a los pobres para que, como se da acá. Nuestros rabinos nos dicen que hay muchos problemas hoy en día con este tema. ¿Por qué? Porque se traen las gallinas, se traen en camiones, en cajas, todas hacinadas. Y cuando bajan las cajas, cuando bajan las cajas para que la gente haga el escaparot, para venderle el escaparot, muchas gallinas se golpean y se convierten en terefa. Se convierten en terefa antes de ser degolladas. ¿Por qué? Porque reciben un defecto. Un defecto está escrito en la Gemara, que si un animal cae de 60 centímetros, ya se considera terefa. Y por supuesto que los que andan bajando y subiendo las cajas de los camiones, no tienen ningún cuidado en esto. Y golpean las cajas, por consiguiente golpean las gallinas. Y entonces, por más que nosotros elijamos una gallina que esté bonita, y después va a ir el sujeto, el sujeto tiene que degollar miles y miles y miles de gallinas en un tiempo muy corto, y no hace tiempo a revisar si la gallina está a caer o no a caer. Supuestamente el desgollamiento la hace bien, pero el problema es que la gallina tenga un defecto por haber recibido un golpe. Y no solamente eso, puede ser que después... ¿Qué es lo que pasa? Las gallinas están en un lugar. Ahí están las personas que venden las gallinas, o sea, quienes quieren hacer la caparra. Y después las gallinas vuelven al camión y no las degollan ahí en ese lugar. Las degollan en otro lugar. Y puede ser que la gallina, antes de llegar al sujeto, muera en el camión, por los movimientos, por los golpes y por todas las cosas que recibe. Y entonces ahora, ¿qué pasa con la gallina que yo compré? ¿Qué pasa con la caparra que yo hice? Hay una solución que mucha gente hace, es comprar una gallina y llevarla a la casa. La lleva a la casa, contrata a un sujeto particular. Y entonces, le va a salir un poquito más caro, pero de esa manera va a conseguir que la cejita se haga bien. Y después le entregará a algún pobre, la gallina, para que el pobre coma, antes, en la ciudad, previa a la fiesta. ¿Qué es lo que pasa cuando uno lleva animales a la casa? Puede pasar, puede llegar a pasar por prohibiciones de la Torah. ¿Cuál es? Por ejemplo, que la gallina a las cuatro de la mañana se ponga a despertar a todos los vecinos. Y entonces esto se llama Gesel Sheinah, que se llama robo del sueño. Todos los vecinos se despiertan porque yo tengo gallinas en mi casa, y yo despierto a todo el edificio y a los edificios de alrededor también. Eso, una cosa. Segunda cosa, hay una previsión de la Torah, de que yo coma antes de que coma el animal. Y yo, acostumbrado a no tener animales en mi casa, puede ser que yo llego cansado en mi casa y quiero comer. Y no pensé en la gallina. La gallina le voy a dar de comer antes que a mí. Y no lo hago. Y entonces paso por una previsión de la Torah, directamente. Por eso, nuestros sabios aconsejan hacer esto con dinero. ¿Cómo se hace? Hay personas que juntan dinero. Rabanin, que tienen gente a la que le reparten el dinero antes del hag, antes de que entre el Yom Kippur. O sea, antes que entre es bastante antes. Antes de la hora de la comida, para que puedan comprar comida. En la mañana de la víspera de Yom Kippur, se reparte el dinero. Y entonces, en lugar de hacer con una gallina, hacemos con lo que cuesta una gallina. Yo calculé que aquí en Israel, una gallina, aproximadamente un pollo, un pollo vale aproximadamente 25 shekel al kilo. Y vamos a suponer que el pollo tenga un kilo y medio. Entonces, calculé aproximadamente 40 shekel un pollo. Y para los que mandan dinero del exterior, calculé 13 dólares por el descuento que nos hacen cuando llega el dinero. Entonces, para que llegue el dinero que hace falta. Y quien quiera hacerlo por nuestro intermedio, se comunica con nosotros, con las administradoras del grupo, con quien quiera, o conmigo. Y nos dicen qué es lo que quieren enviar. Y eso es por persona. Cada apoyo es por persona. Y entonces, aunque el dinero no llegue a tiempo, de todas maneras, si nos dicen que van a enviar el dinero, entonces ya nosotros lo repartimos. ¿Para qué? Para que llegue a los pobres y que se cumpla la misva. ¿La misva cuál es? ¿Qué hacemos con el pollo nosotros? Nosotros, en forma inalámbrica, vamos a decir, para entender términos de hoy, le transmitimos nuestros pecados al pollo. Y después, el pollo se degolla. ¿Por qué? Nosotros tenemos que saber. Y por los pecados que tenemos, tal vez nosotros mereceríamos ser degollados. Y el pollo toma nuestro lugar, pobrecito. ¿Qué culpa tiene el pollo? No sabemos. Pero así, así hicieron nuestros sabios, para que nosotros podamos seguir viviendo. Baruj Hashem. Entonces, de esa manera, cumplimos con este precepto. Igual, uno no tiene que quedarse tranquilo y pensar que porque ahora yo transferí mis pecados al pollito este, ahora yo ya estoy perdonado y ya todo... No, seguro que no. Seguro que tenemos que hacer teshuva, seguro que tenemos que trabajar mucho. Hashem es piadoso, misericordioso. Hashem nos va a perdonar. Con la ayuda de Hashem vamos a ser perdonados. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte también. Así que, no pensar que porque hicimos la capará como corresponde, ahora ya estamos listos para todo. Eso no es así. Así que, bueno, cualquier cosita, nos ponemos en contacto, me avisan. Yo necesito saber esto antes de... O sea, tenemos más o menos 24, 26 horas para que yo sepa quiénes quieren hacerlo. Y de esa manera puede llegar a quien haga falta.